El recurso humano es sumamente importante y la siguiente ponencia precisamente vamos a hablar de esto, sin antes recordarles, porque tengo que recordarles que en la cumbre hay una hashtag, cumbre 200 mujeres, entonces para todo lo que pongan en las redes, por favor, si pueden utilizarlo, se los agradecemos, hashtag cumbre 200 mujeres. Y bueno, regresando al tema de recursos humanos, como es tan importante, este panel nos va a platicar justo del tema recursos humanos, el reto en la nueva hora, en la nueva era, perdón, en la nueva era y Víctor Paredes nos va a presentar a los panelistas, les pido por favor un fuerte aplauso para Víctor. Muy buenos días a todos, a todas, a todos, muy buenos días a nuestras panelistas, es un placer poder participar esta mañana en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México de Grupo Mundo Ejecutivo y que nos acompañen hoy, esta mañana, tres mujeres que desde su campo han avanzado mucho generando, abriendo paso para lograr y poder avanzar en estos retos de los cuales se habla. Hoy estamos aquí para hablar del tema de capital humano, de recursos humanos, de cómo ha cambiado y de cómo se ha transformado este ecosistema a partir de la pandemia. Y nos acompañan tres mujeres a las cuales les voy a pedir tengan un minuto para que ellas solitas se presenten, creo que nos pueden compartir mucho mejor qué es lo que hacen, quiénes son. Entonces, primeramente nos acompaña María Isabel Botero, ella es la directora general adjunta de Recursos Humanos de Scotiabank México, bienvenida. Adelante con tu presentación. Gracias. ¿Aprendió? Sí, perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias. Ya, pues, les contaron, sobra decir de dónde soy, pero por si acaso, vengo también de Scotiabank en Colombia y llevo tres años feliz en México trabajando en recursos humanos. También nos acompaña Mireia Rangel, ella es la directora de Recursos Humanos de MinSight México. Muchas gracias. Pues yo soy Mireia Rangel, como bien decían, soy directora de Recursos Humanos para MinSight, es la marca de tecnología de Indra, llevo el área de Recursos Humanos en México y Centroamérica. Bienvenida. Y también está con nosotros Aideza Morano, la fundadora de Mamá Godín. Hola, qué tal, buenos días. Aideza Morano, la mamá Godín en redes sociales, el terror de Recursos Humanos. Bueno, ya iremos viendo, pero no, no es para tanto. ¿Es el terror o es quien nos inspira justamente a mejorar y a seguir creciendo y a dar visibilidad a estas prácticas que, por supuesto, deben ir creciendo, ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Esta mesa, queremos saber cuál es este reto, cuál es esta nueva era en cuestión de recursos humanos. Y me gustaría, precisamente, que me hablaran de ello. Estamos en un entorno cambiante, tecnología, Gen Z, ¿no? Estamos hablando de que las interacciones de hace cinco años eran totalmente diferentes a las que hoy tenemos. Entonces, desde su perspectiva, y esta pregunta va para las tres, quiero arrancar contigo, Mireia, ¿no? ¿Cuáles consideras que es esta nueva era y estos nuevos retos en cuestión de capital humano? Bien, pues, efectivamente, como lo decías, estamos en un momento bastante dinámico, en un entorno buca, en donde la vida está cambiando. Yo les decía que al final lo que marca la pauta es el consumidor. La verdad es que hemos cambiado radicalmente las formas de vida, las nuevas generaciones, la tecnología. Y al cambiar el consumo y la forma que consumimos y vivimos, cambia la forma de hacer negocios. Y al cambiar la forma de hacer negocios, pues cambia el mercado laboral y nuestros colaboradores. Me parece que el reto más grande y el que nos estamos enfrentando, y puede estar equivocada, es la conexión. ¿Cómo conectamos empresas, equipos y personas? ¿Cómo logramos esta conexión humana en un círculo virtuoso para generar negocio y generar sociedad? Me parece que ese es el reto más grande que tenemos las áreas de recursos humanos hoy en día. El tema de la conexión. Nos quedamos con eso. Ahorita regresamos. María Isabel. Yo diría que un tema que no es menor, es toda la transformación, la gestión del cambio y que viene, como bien decías, de lo que está cambiando en el entorno. Y sobre todo lo que estamos hablando, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y demás. Yo creo que el reto es cómo las empresas hacemos que el talento sea sostenible en el tiempo. Porque sin talento no hay empresa. Entonces, nuestras responsabilidades de recursos humanos es cuáles son esos skills, cuáles son esas competencias, entre comillas, del futuro que ya llegó. Me acuerdo y el tiempo pasa cada más rápido que decíamos. En el 2025 se va a perder 10 millones de empleos en América Latina con la tecnología. Nos falta un año para el 2025. ¿Qué hicimos en recursos humanos? Es un cuestionamiento que yo sí me hago frecuentemente. ¿Qué hicimos realmente desde la estrategia para preparar a la gente? Porque también los estudios lo que dicen es no se pierde el empleo, se transforma el empleo. Es decir, se cancelan unos roles y si tú preparas a la gente los nuevos roles, vas a tener un empleo diferente. Entonces, evidentemente, todo tiene que venir acompañado de gestión del cambio. Porque es que cambiar no sea fácil. Y si no, pues todos habríamos hecho dieta y habríamos hecho una cantidad de cosas que a mí sí me cuesta muchísimo hacer. Entonces, la gestión del cambio es algo mucho más allá de algo bonito que tenemos que hacer de focus group y demás, sino es hacer que el talento de los colaboradores entiendan el racional de hacerlo. O sea, cuál es el win-win, que es lo que nos hace que tengamos que cambiar. Si no cambiamos, morimos. Porque lo vimos tras la pandemia, nos tocó adaptarnos mucho más rápido de lo que nos había tocado en otro momento. Por eso dicen que eso movió la tecnología. Pero la misma tecnología es la que va a hacer que todo esto cambie mucho más ágil de lo que estábamos acostumbrados. Y recursos humanos tienen que ser ese motor que permite que los empleados tengan esa posibilidad de transformarse y ayudar a transformar a las organizaciones. De acuerdo. Entonces, estamos hablando de conexión. Estamos hablando de esta parte de adelantarnos al futuro, de ver cómo podemos integrar y cómo podemos generar ese cambio. Y desde tu perspectiva, Aide, tú que eres un observador, un ojo de las empresas, ¿cuál es este reto que desde tu perspectiva consideras que es el más importante en esta nueva era de recursos humanos? Claro que sí. Les voy a explicar el diamante de cuidados con un ejemplo. A ver, de todas las personas que estamos aquí, que aproximadamente somos 220 personas, levanten la mano, por favor, quienes tienen hijas o hijos que tienen que cuidar. Perfecto. Los hombres también participan, ¿eh? Ok. Segunda pregunta. De todas las personas que estamos aquí, ¿quién tiene a su cuidado personas con discapacidad o tienen ustedes mismas una discapacidad? Ok. Váyanse fijando que hay algunas personas que ya habían levantado la mano en la primera pregunta. Tercer pregunta. De todas las personas que estamos aquí, ¿quiénes tienen más de 65 años o tienen personas mayores de 65 años bajo su cuidado? Ok. Por acá vi una zona, una constante que levantaron las tres veces la mano. Esto es un censo y es el tipo de censos que les pido a las organizaciones. Y el concepto entonces que traigo a esta mesa es la interseccionalidad. Hay que desfamiliarizar el cuidado, desmaternalizar el cuidado y profesionalizarlo. Lo que abogo desde Mamá Godín, que es una microorganización, una microempresa, ¿no? Que tratamos de transformar la política laboral con perspectiva de género. Ahora, la última pregunta. ¿Quiénes de todos los que estamos aquí, de todas, de todos, de todes que estamos aquí, ¿quiénes recibimos cuidados durante toda nuestra vida para hoy, en este día en específico, pudiéramos estar sentadas en este lugar? Absolutamente todas. Y generalmente, ¿quién nos cuida? Nuestra mamá. Y es responsabilidad única de nuestra mamá cuidarnos. Es una omisión del Estado. Entonces, el gran reto que hoy traemos desde Recursos Humanos es ese. Identificar, remunerar, redistribuir los cuidados y también, dicho sea de paso, insistir a nuestras futuras presidentas sobre un sistema nacional de cuidados. ¿Un sistema qué? Nacional de cuidados. De acuerdo. Digo, consideramos, se habla mucho de la brecha salarial durante mucho tiempo, pero creo que también la pandemia, parte de lo que dejó fue estas otras brechas que se están abriendo. Entendemos la parte de la responsabilidad o del papel que tienen las mujeres, las cuales realizan tres veces más trabajo que el que realiza un hombre, por ejemplo, en casa, adicional a los elementos que decías. Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto? O sea, ¿cómo hace una empresa como Scotiabank para considerar este aspecto? Que ya no solo es la brecha salarial, sino que es otro tipo de interacciones, el tema de la tecnología, el tema de la flexibilidad, una flexibilidad que no sea obligada, sino que sea por convicción. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes o cuál es la visión en este sentido? Si hablamos especificamente, yo hablo de talento, pero hablemos de género, que para mí es un tema apasionante. Si nosotros vemos lo que ha pasado con todos los estudios de género y los rankings, y además es muy triste, porque lo volvemos a traer y lo volvemos a hablar, pero ¿qué se ha hecho realmente? ¿Qué hemos hecho? Nosotros, todos nosotros podemos hacer algo por eso. No tienen que ser ni presidentes ni nada. Todos tenemos una responsabilidad de poder hacer algo en nuestro entorno directo. Cuando vemos los rankings de género, el índice de género, perdón, que saca el World Economic Forum, se creó en el 2006, y hoy en día me da 146 países. Hemos avanzado en cerrar la brecha 4% desde el 2006. Nada. Se perdió todo con la pandemia, porque desafortunadamente el empleo que se perdió era el empleo que teníamos las mujeres, en la gran mayoría. Entonces, aquí ya voy al tema de qué se puede hacer. Lo que se puede hacer primero es, ¿cuál es el trabajo del futuro? Y todos nosotros tenemos que seguir trabajando. Es decir, no somos los hijos de Slim, no sé. Entonces, tenemos que seguir trabajando y queremos trabajar. Es decir, los que queremos trabajar. ¿Qué estamos haciendo para que esto pase? ¿Cómo preparamos a las mujeres para que esto pase? Entonces, una de las cosas que aquí les digo que hemos hecho, y estamos empezando a hacerlo en México también, es cuando… Esto tiene toda una historia. O sea, me podría quedar hablando cinco horas y no las dejo hablar. Pero resumen ejecutivo, hay varios temas por los cuales es difícil toda la tecnología, pero vámonos precisamente a ese tema. ¿Cuáles son las competencias del futuro? Estos son los famosos power skills, que los tenemos como seres humanos y los vamos a desarrollar. Eso lo puede hacer Recursos Humanos fácil. ¿Cuáles son los otros skills que necesitan? Las empresas están mirando a ser digitales. Entonces, cuando nos vamos, nosotros tenemos un plan de tener currículas a ciegas para evitar los sesgos de géneros. Hemos creado un programa para que los líderes y los reclutadores aprendan a eliminar los sesgos, porque todos los tenemos. Eso no es de maldad, así culturalmente nos educaron. Entonces, ¿cómo hacemos para ser conscientes? Pedimos como parte de nuestra política traer mínimo una hoja de vida a una mujer de dos de hombres. No le estoy quitando oportunidades a los hombres. Ni siquiera estoy siendo equitativa con las mujeres. Estoy diciendo, me cuesta creer que no pueden traer una hoja de vida a una mujer. Pero a veces, como dicen acá, que me encanta que creen, no hay hojas de vida. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? ¿Qué hacemos? Porque yo podría cargarme con la fácil es que no hay. Como cuando me dicen, no hay hojas de vida de consejeras mujeres. Y yo, no hay, o sea, no hay. Miren, aquí, ¿cuántas hojas de vida no conseguiría? ¿Cuántos currículos no conseguiría? Ahora, si no buscamos, pues no hay. Entonces, nos vamos a las universidades y decimos, señores, necesitamos que ustedes cambien el tenso. Hagan algo para atraer más mujeres. Porque de nuevo la comunicación y el fondo de cómo se está trayendo la educación lo dice todo. Si tú desde los siete años en un colegio empiezas a decir qué es la edad en la cual, y ojo los que tienen hijos, se empieza a generar esa diferencia en donde las mujeres les dicen, tú eres mejor para todo lo que sea soft. Lo cual no es malo, pero no puedes hacer nada más. Matemáticas, no, no, eso déjaselo a los hombres. Y a los hombres, los empoderas, pues, ¿qué crees que va a pasar cuando lleguen a la universidad? Los ingenieros van a ser solo hombres y las mujeres, pues, vamos a ver si cocinamos o hacemos cualquier otra cosa porque no fuimos capaces en teoría de hacerlo. Entonces, desde ahí es como rompes hacia atrás esos esos. Pues las empresas, una vez logremos ir a la fuente, podemos traer más hojas de vida. Teniendo las hojas de vida y ya estando en el banco, lo que tenemos que hacer es ir identificando a esas mujeres talentosas. Porque, de nuevo, con orgullo a mí me decían algunos, pero es que, lo cual es cierto, el sector financiero tiene un gran número de mujeres versus otros sectores. Ritel tiene menos, algunos operativos que tienen menos. Entonces, uno dice, ay, qué orgullo. No, pues sí, qué orgullo. El problema no es ese. Tenemos 50% de mujeres. ¿Cuántas están en cargos de liderazgo? Están en las sucursales atendiendo en la ventanilla. Entonces, dicen, no, no, los que dicen, no, yo no soy machista, yo tengo mujeres, sí, ¿qué hacen? No, y con el perdón, no es malo, pero es la señora que me sirve el café. Pues tienes 10 mujeres más talentosas en el equipo, ¿por qué no ascienden? No, porque es que no tienen la capacidad. Sabemos si no tienen la capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo un programa robusto. Eso tiene que estar, tiene que haber una política, tiene que haber un governance, tiene que haber una educación para que, independiente de que, yo siempre digo esto, como dicen las mamás, el día que yo no esté acá en ese rol, cualquier persona que llegue a ese rol vea que hay un paso y que ya se recorrió un camino, y que así debe ser. Entonces, de nuevo, y aquí le digo a los hombres, los hombres nos han ayudado. Esto es un tema de entender que no se trata de quitarle a los hombres algo para darle a las mujeres. No, se trata de mismas oportunidades. Es como si a mano cambiada yo le digo a un hombre, ¿sabes qué? Tú haces lo mismo que ella, pero a ella le va a pagar el 25% más porque me cae bien. No, ¿por qué? Eso no es equitativo y todos queremos justicia en la vida, ¿cierto? De nuevo, no igualdad, hablamos de equidad. Yo creo que el camino se puede hacer muy sólido como uno quiera, pero para eso ahí tiene que haber, tiene que estar en la agenda de las organizaciones, tiene que haber un willingness, perdón, esto en español, tiene que haber un interés real de quererlo hacer, porque si no, de nuevo, las empresas que lo ponen en papel y salen los medios y divinos, y muchas gracias por traernos a todos, bien, pero ¿qué están haciendo de verdad? ¿Y cómo se ve esto con cifras? Cuando tú ves a Scotiabank hoy en día y todavía no estamos donde queremos, pasamos de tener 20% a tener ya 30% en tres años, sí se puede, cuando estábamos en Colombia teníamos cero mujeres vicepresidentes y terminamos en 50%, y son mujeres talentosas, no es mujer por ser mujer, es que al hombre tampoco le gusta ser ascendido por hombre, pues a nosotras tampoco, pero cuando tú das las herramientas y le das la exposición y como bien decía, le das la posibilidad de tener espacios flexibles, porque no se nos olvida que todos tenemos familia, ampliamos la licencia paternida, yo voy a acabar, porque se supone que es un team, entonces es el papá también va a ayudar, no es yo te ayudo, no, pues tan querido, si el hijo es de los dos, o sea, no, lo tuvimos los dos creo, uno, dos, entonces ¿cómo hacemos para facilitar que el hombre también pueda ayudar, tenga los espacios, pero eso también depende de la organización? De acuerdo María Isabel, a ver, mire, te veía que insistías y que asentabas, mucho de lo que estaba comentando, en un sector como el tuyo tan tecnológico, me imagino que puedes complementar mucho más de este programa, de esta búsqueda y de este cambiar dentro de la empresa, cuéntanos un poco qué es lo que tú has visto. Sí, la verdad es que comparto mucho de lo que aquí comentan, a ver, me parece que el tema de paridad y el tema de equidad es un tema de hombres y mujeres, primero que nada, tenemos que trabajar en conjunto, porque hoy quien está en la toma de decisiones en la mesa son hombres, entonces si de entrada no trabajamos en este mindset, tiene este trabajar en conjunto, pues va a ser difícil. Por otro lado, las estadísticas avalan que efectivamente ha habido un retroceso, mientras no dignifiquemos el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado familiar, dignifiquemos que lo pueden hacer hombres y mujeres, pues también va a ser complicado, o sea, al final de la tarde es un trabajo de gobierno, sociedad y empresa, si no lo trabajamos en conjunto, pues es materialmente imposible. Luego me voy al sector tecnología, que efectivamente en las carreras STEM, la matrícula de alumnas es menor que el de hombres, con todo y que hoy ya hay más mujeres ingenieras, me decían los directores en Minsight, mire ya, ¿por qué no tenemos más mujeres? Nosotros seguimos en un 70-30 desde hace cinco años, ¿qué hacemos? Empezamos a implementar políticas, programas, iniciativas, pero yo les decía, claro, ¿pero de qué me sirve poner un mommy room, una política de maternidad extendida, si no tengo mujeres en la organización que las ocupen? ¿O en dónde se me están quedando? En la base de la pirámide. Entonces fuimos a la fuente, efectivamente vamos al reclutamiento, identificamos que en la matrícula de carreras STEM hay menos mujeres, y empezamos a hacer alianzas con universidades, para cerrar brechas, por un lado de conocimiento tecnológico, de soft skills, pero también tratar de cerrar la brecha generacional, y nosotros hacemos a lo largo del año diferentes eventos, hacemos hack day de mujeres, en donde reclutamos específicamente mujeres para hacer retos, y tratar de captar al mejor talento femenino, que pueda tener un programa de trainee, una carrera acelerada, hacemos programas de trainees específicos de mujeres, pero aún así, aún así tardaríamos más de siete, diez años en lograr un 50-50, mi generación definitivamente ya no lo va a ver, la apuesta está en las generaciones futuras, es muy triste ver que en nuestro país hay estados, por poner un ejemplo Oaxaca, en alguna empresa en donde necesitan mujeres ingenieras para plantas, y ahí es donde entra gobierno y sociedad, desde casa, las niñas no saben que existen las ingenierías, o que hay una posibilidad de estudio, entonces hay mucho camino todavía que recorrer, ¿qué sí podemos hacer desde nuestra trinchera? Bueno, estamos haciendo estas iniciativas, estamos llevando programas de mentorías, coaching para mujeres, porque también es cierto que la mujer cuando se va siendo adulta, y va adquiriendo compromisos de matrimonio, de ser mamá, de este tipo de cuidados, a veces la misma mujer tira la toalla, sin siquiera haberlo intentado, porque traemos, pues, estereotipos sociales, entonces hemos hecho algunas cosas, que sí podemos controlar desde nuestra trinchera, pero yo creo que falta mucho. Ahorita vamos a entrar también al tema del desarrollo, ahorita estamos centrados un poquito en reclutamiento, pero a ver, desde tu visión, tú tienes un ranking, que ha generado muchísimas ámpulas por ahí afuera, del cual se habla, y que ha visibilizado, que solo el 20% de las empresas, con las que tú te has sentado, a observar, trabajar, no sé cuál sea la palabra correcta, pues están cumpliendo, o están avanzando, como se debe. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tú has visto, y cómo poder avanzar? ¿Qué es lo que caracteriza a este 20% que lo está haciendo? O sea, dentro de nuestra trinchera, ¿cómo podemos avanzar? Claro que sí, y gracias por la pregunta. El ranking, este año cumple cinco años, si su empresa no está ahí, por favor, mándenmelos. Voy a hacer el lanzamiento de la convocatoria 2024, justo el 10 de mayo, y bueno, ¿qué he aprendido? El ranking lo plané por ahí de 2020, cuando me di cuenta, que ser madre trabajadora en México, es un problema público, y justo por estos estereotipos de género, estos mandatos de género, no hace falta ir tan lejos, vayamos a una juguetería, ¿de qué lado están los juguetes divertidos? De lado de los niños, a ellos les enseñan la velocidad, la aventura, la ciencia, la química. Si quieren encontrar mujeres en STEM, a los seis años, las tienen que inspirar. En la universidad, es demasiado tarde. Antes de que salgan a la secundaria, esas niñas ya deben de saber que quieren estudiar una carrera en STEM, porque si no, las estamos perdiendo ahí. Cuando empecé a buscar datos públicos, porque soy especialista en política pública, cuando empecé a buscarlos, pues me di cuenta que el INEGI solamente nos tenía contadas, les estoy hablando de 2019. El dato que yo encontré fue, habemos 30 millones de mamás en México, 14 millones de los cuales participamos en la iniciativa privada, es decir, tenemos un número de seguridad social y ya, eran todos los datos del INEGI. Y yo, bueno, pero ¿dónde trabajamos? ¿Cuánto ganamos? Llegamos a la cima, nos quedamos en la base, tenemos uno, dos, cuatro hijos. ¿Qué es de nosotras? Nada. El INEGI, el dueño y maestro de los datos en este país, no tenía datos. Y bueno, como cualquier especialista en política pública, lo primero que tienes que hacer es medir. Y me di cuenta que me iba a tocar medir. Entonces, diseñé este ranking súper robusto, inspirado en la norma 025, que traía un antecedente del MEJ, el modelo de equidad de género que por ahí controlaba INMUJERES. Hoy INMUJERES me pide input para hacer algunos de sus programas de comunicación. Está inspirado en ONU Mujeres, por supuesto, también con los webs, que seguramente conocen. Está inspirado en el ODS número 5, Igualdad de Género, donde también conservo como muchas acercamientos con ellos. ¿Y qué ha encontrado? Pues la realidad de México. Sólo una de cada 14 plazas, otra vez, una de cada 14 plazas están ocupadas por una mamá en este país. Mi muestra ha sido de más de 3 millones de plazas, solamente 600 mil. Han aprobado pues la medición y solamente una de cada 14 plazas está ocupada por una madre. Eso te habla del 7%. Y es la típica pregunta de, oye, Aidee, bienvenida a la entrevista, pero, ¿quién te va a cuidar a tus hijos? ¿Cómo le vas a hacer si estás enferma o si ellos están enfermos? Yo tuve una jefa por ahí que me preguntaba, oye, ¿por qué no vitaminas a tus hijos? Como que se enferman muchísimo, ¿no? Y lo mismo, este jefe que yo era la cabeza de comunicación y me dijo, es que ya decidimos, porque en el grupo donde estaba yo en ese momento era la única mujer más la de recursos humanos que siempre está familiarizado, ese tema, siempre se piensa que las mujeres, como tenemos el instinto maternal que spoiler alert no existe, todas las personas creen que las mujeres somos buenísimas para cuidar a toda la plantilla laboral, ¿no? Estábamos estas dos personas y dicen, acabamos de decidir que no vas a ir a la planeación anual. Oye, ¿pero por qué? Pues porque tienes un hijo de menos de dos años. Gracias por avisarme. Oye, ¿y tu esposo te deja viajar? Entonces, esos son los datos que he encontrado en el ranking de Mamá Godín. Solamente en la muestra hay una participación de 30% de mujeres. Hoy, el ranking de Mamá Godín es una política pública por sí, reconocida por el Senado de México. Entonces, el lunes estuve en el Senado de México trabajando con gente de la Organización Internacional del Trabajo porque es el único ranking en México y en Latinoamérica que pretende comprobar la correlación que hay entre la salida de las mujeres del mundo del trabajo y los cuidados. ¿Y qué creen? Hay un convenio 156 que lo escribieron en la Confederación de la Organización Internacional del Trabajo en 1981 y es 2024 y no se ha podido ratificar en México. Ese convenio habla de las responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras que tienen a su cargo personas a su cuidado, ¿no? Entonces, por eso, la incidencia más grande desde Mamá Godín es al Sistema Nacional de Cuidados y por cierto, el año pasado Inegi ya me regaló la encuesta nacional para el sistema de cuidados. Cuando la presentaron me dijeron va un guiño por ahí porque yo llevaba como unos cuatro años diciéndoles que a ver a qué hora medían, midieron 7 mil casas. Tampoco se las doy tan por buena, ¿no? Pero ya están esos antecedentes. Bueno, tenemos entonces este tema importantísimo de cuidados que hay muchas empresas que han avanzado, al menos dentro de tu ranking un 20% lo tiene y que me imagino que es mucho lo que ustedes también dentro de sus propias organizaciones. Estamos en este entorno, estamos en un entorno también de capital humano donde entra mucho el tema de la tecnología, no solo en el sentido del teletrabajo, sino en el sentido de cómo utilizo la inteligencia artificial, a lo mejor para la selección de los perfiles, también para ver qué es lo que está pasando dentro de mi empresa con mi personal. Tema de flexibilidad muy importante, una flexibilidad que sea una convicción y no una obligación de decir, bueno, pues haz como Office 3 a la semana, sino realmente pensar en el usuario final. Desde su perspectiva, ¿cómo se está moviendo, María Isabel? ¿Qué es lo que están haciendo justamente para cambiar este enfoque de recursos humanos en esta nueva era? Para mí, yo vengo de hecho, yo creo que esa es la muestra del cambio. Yo vengo de un área financiera, yo trabajaba en la mesa de dinero. Es más, el 80% de mi carrera fue una mesa de dinero. Y sí, efectivamente, ese factor de las mujeres tenemos esa emoción de cuidar, eso no quiere decir que no seamos estratégicas. Y uno de los descubrimientos o quizás requerimiento del negocio y más en el sector financiero es recursos humanos necesita volverse un aliado estratégico. O sea, y lo dijiste antes de esta conferencia, es no somos los pagadores de nóminas. Hace muchos años dejamos de pagar nóminas, solo se hace en un sistema y es ya, ojalá solo pagáramos la nómina. Realmente, tengo que decir que antes de decir lo que les voy a decir es el karma existe porque cuando ellos están en la mesa de dinero dicen, y tan rico ir a recursos humanos, oye, estás en la fiesta de fin de año. Nunca he hecho una fiesta, creo que una y fue un desastre. Nos toca trabajar una cantidad y ver a los empleados de recursos humanos realmente con esa pasión y ese compromiso con el que hacen las cosas lo que pasa es que es invisible. Recursos humanos es como tecnología, cuando no pasa nada pues nadie se entera. Cuando les une el sueldo al empleado el líder es un berraco como decimos en Colombia. El líder de recursos humanos nunca pasó por ahí ni revisó presupuesto ni nada. Cuando le va mal es que no es el líder el que está mal, es que recursos humanos no ayuda a que esta persona salga adelante. Entonces es un área bien ratadora porque trabajamos con seres humanos. Las máquinas son fáciles de predecir, un ser humano es imposible. Entonces, para mí, ¿qué fue la llegada a recursos humanos? Es entender que nosotros necesitamos data. Yo soy amante de la data. Nosotros necesitamos, por eso algo que se llama People Analytics, necesitamos saber y eso fue lo primero que dicen en los dos lugares a los que llegué. ¿Cuál es la data? ¿Por qué se va la gente? Las mujeres embarazadas, ¿cuántos usan la licencia de paternidad? Que dicho sea de paso, es muy triste que alargamos los días y no lo toman porque les da pena. Son los primeros que deberían tomarlo, para eso está. Tómenlo, por favor, que así podemos pedir cada vez más. Entonces, lo que no se mide no pasa. Entonces, ¿cómo estamos en rotación? ¿Por qué se va la gente? ¿Cómo es entrevistas de retiro? ¿Es un tema de salario? ¿Es un tema de liderazgo? Y empezar a entender y así nos volvemos estratégicos. Entonces, poder decirle al líder oye, acá se te está yendo el 40% de tu gente y no te has dado cuenta que es que el liderazgo es perverso, entonces hay que hacer esto y esto y esto. No solamente es por salario o sí hay un tema salarial o hay un pay gap. Resulta que efectivamente a las mujeres les estamos pagando menos, no nos habíamos dado cuenta qué vamos a hacer para cerrar ese pay gap. Entonces, creo que Recursos Humanos se ha transformado en esta área que realmente tiene que ser estratégica y de nuevo, hablando de idea y soy súper insistente en el tema y lo que se viene, lo que debería estar haciendo Recursos Humanos es adelantarse, ya no es el área que espera que le digan, no, pues si yo me quedo esperando que me digan qué hay que hacer, pues ahí me quedo esperando. Es hacia dónde va el mercado, qué dicen los estudios, qué hace la competencia. A mí me fascina hablar con otras industrias, me enseñan una cantidad, hablar con mis pares como cosas que digo brutos, yo no estoy haciendo ni la mitad, hay que hacerlo y eso es lo que trae a la mesa Recursos Humanos. ¿Cómo cuidas? Porque siempre hay unos, me fascina meterme a los chats en donde veo siempre el que se queja, el que dice es que Recursos Humanos y me gusta ese debate ético de Recursos Humanos está para defender a la empresa o al colaborador y está para revisar los dos, yo creo que es una discusión interesante de cómo se maneja el tema y yo sí creo que claro que tenemos que cuidar a los colaboradores, después de la pandemia también tuvimos que ver mucho de tema de cuidado mental porque todos incluyéndome creo que terminamos fundidos con todo lo que pasó entonces eso fue algo que lo mismo yo siempre digo si me está pasando a mí me imagino que el resto le va a estar pasando al triple, entonces ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? Entonces creo que lo clave de Recursos Humanos es adelantarse ya no es esperar es adelantarse a ser estratégicos entender de cifras entender el negocio tú le decías hacia dónde va el negocio todo cambió temas de trabajo remoto pues sí somos banco la ley nos exigía estar presencial entonces ¿cómo manejas esa dualidad de por qué esta persona se puede ir a su casa y el cajero pues no puede tiene que estar abriendo una sucursal ¿cómo manejas eso entre los seres humanos? de nuevo todo todo confluye a los seres humanos es un súper reto de acuerdo mire en cuestión de recursos humanos del talento estamos ante un nuevo entorno donde hoy tenemos personas no binarias donde también tenemos personas pues que pertenecen a otra de las letritas dentro de la comunidad ¿no? este exacto más etcétera ¿qué están haciendo en esa materia? o sea esto también es algo que en estos tres años ha habido un cambio enorme ¿no? cuéntame desde tu perspectiva ¿qué es lo que están haciendo para girar esta cultura inclusiva más allá de únicamente género? sí pues efectivamente estoy de acuerdo recursos humanos al final si no está un paso adelante de lo que es la estrategia y la visión del negocio difícilmente puede ayudar nos hemos vuelto un área definitivamente indispensable en cualquier negocio en una consultoría como lo es Meansight pues más porque a diferencia de una manufacturera o bueno un tipo de industria que genera un producto pues nosotros lo que vendemos es el conocimiento de la gente y la gente en toda su gama de diversidades estamos multigeneracional y también está este nuevo momento de vida en donde es muy transparente poder contratar a un transgénero o a una persona no binaria ya hay regulación con sus zonas grises ¿qué estamos haciendo? bueno definitivamente una política inclusiva 100% por otro lado la diversidad que tenemos en nuestro país y en nuestra es demographics de empresa nos ha obligado cada vez más y yo creo que no nada más Meansight a esta época en donde recursos humanos corría contrataba y pagaba y cualquiera podía hacer recursos humanos un contador o una secretaria cada vez ha ido siendo menos la C-suite el C-HRO se vuelve indispensable en la toma de decisiones de un CEO la innovación la genera la diversidad yo creo que hoy cada vez hay más sensibilidad al menos en Meansight en nuestra alta dirección que apostar por una diversidad y por una inclusión ya no es nada más por un tema social o por un tema de marketing es una decisión inteligente porque al final te hace más rentable como negocio resolver problemas desde esta multimentalidad te hace una visión más holística entonces tenemos muchas políticas de inclusión estamos también convencidos de que ya no es café para todos esta parte que era transaccional y tenías un contrato laboral y hacías operaciones transaccionales casi casi que hoy nos hemos vuelto no te diría tal cual pero nos estamos volviendo trajes a la medida te sientas a negociar tú qué quieres tú qué necesitas yo home office hemos tenido que implementar políticas por ejemplo de un papá que decía oye yo soy gerente acabo de tener gemelas y mi esposa es socia de otra firma consultora y es realmente el ingreso fuerte de la casa tuvimos que adaptar una política de paternidad que no teníamos y entonces empezamos a tener Beneflex tenemos programas wellness pero empieza a ser una diversidad en donde no es café para todos esta transaccionalidad se está volviendo individual y empezamos a tener el home office el modelo híbrido el presencial y qué le doy y qué le quito y cómo al final pongo un abanico de beneficios que pueda ser adoptado por mis colaboradores casi casi que pues así traje a la medida de acuerdo bueno pues estamos llegando al cierre de esta mesa y me gustaría que nos dedicaran dos minutitos para una reflexión final y un poco pensando en qué es lo que nosotros dentro de nuestra empresa nos debemos de llevar hoy para poder compartir con nuestros colaboradores desde su perspectiva arrancamos contigo Airee bueno recursos humanos debe ser un área estratégica el ranking de Mamá Godín no es mercadotecnia no hay relaciones públicas es derechos humanos y justicia social porque estamos en un país sumamente violento en un contexto violento y tenemos que garantizar espacios seguros saludables y sostenibles en el tiempo pues para el país ¿no? pero también aquí me gustaría rescatar muchísimo hay una confusión cuando hablamos de género género no solamente es hombres y mujeres ¿no? entonces también cuando yo digo Mamá Godín ahí caben todas las familias todas las formas de cuidar todas las formas de relacionarse ahí son bienvenidas y ahí caben y lo que estamos tratando de hacer e impulsar desde el ranking de Mamá Godín es que los centros de trabajo sean diversos e incluyentes pero ¿cómo lo pensamos lograr? no queremos que las mujeres que las mamás en específico tengan como que hay algunos miramientos ¿no? que tengan como estas no sé como bondades dentro de las organizaciones les voy a contar el ejemplo que tengo permitidísimo contar ¿no? porque hay nueve organizaciones que han estado con nosotras desde la primera edición ¿no? ya llevan cuatro años de medir entonces ellas muy enojadas porque la CEO es mujer el 50% del comité ejecutivo es mujer hacia abajo tienen 50% de mujeres y llegan muy enojadas conmigo a decirme ¿por qué no ganamos el primer lugar? ok recuérdame ¿cuántos días extra por licencia por maternidad le das a las mujeres? tres meses ah muy bien felicidades ¿cuántos días extra de licencia por paternidad? que ojo en México no existen las licencias por paternidad son permisos y caen en el bolsillo del empleador y esa es otra discusión pública que podríamos tener el punto es que me dice pues cinco días o sea yo pues por eso no tienes el primer lugar el día que me traigas que es idéntico para todas las personas el acceso al cuidado ese día te pongo en el primer lugar hoy Manpower está en la primera lista de el ranking de Mamá God muchas gracias Aide Mireia pues yo únicamente concluiría con que recursos humanos es fundamental en las organizaciones es un área estratégica de negocios y si en verdad hacemos equipo equipo y alianza recursos humanos la C-suite el CHRO y hombres y mujeres de verdad vamos a lograr ir avanzando en cerrar esta brecha en la paridad de género muchísimas gracias Mireia María Isabel ¿con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con que recursos humanos es un área clave que yo sí creo en el propósito de vida y creo que uno de esos recursos humanos tiene una gran posibilidad de ejercer el propósito y el mensaje que les dejaría es ¿qué propósito tienen ustedes en su trabajo? ¿qué quieren hacer? ¿qué legado quieren dejar? Y por último Aide te diría menos mal fue una ganancia para nosotros que te fueras de esa empresa porque que te saquen de una planeación estratégica habla muy mal de una organización quiere decir que les importa cero los seres humanos y hoy en día recursos humanos tiene que estar sentado en la mesa cuidando a los colaboradores De acuerdo Bueno y si me permites un último comentario yo les diría que al final pensando en el futuro tener este tipo de iniciativas y empezar a conectar propósito con negocio y colaboradores hará a las empresas y a los negocios sustentables Y bueno importante también que estemos abiertos a medirnos porque eso también es lo que va a hacer que vayamos teniendo un piso más parejo y que podamos dar visibilidad a esto ¿Cómo entramos a tu ranking? Aprovechando estos dos minutos Mil gracias Por favor mándenme un correo a id arroba mamagodin.mx La convocatoria sale el 10 de mayo vamos a evaluar entre junio y julio en agosto presentamos los resultados y el 5 de septiembre no el 3 de septiembre es la premiación así que pues cuéntenle a sus empresas cuéntenle a recursos humanos sobre todo que existe el ranking de mamagodin y es una ruta crítica para acompañarles a generar espacios más seguros diversos e incluyentes muchas gracias Pues muchísimas gracias muy buenos días y pues vamos a continuar con el programa gracias aplausos 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 Ahora para continuar con el programa, tenemos un tema que para mí se me hace sumamente interesante, yo soy matemática, entonces el tema de la cosa artística no se me da mucho, pero admiro muchísimo a aquellas personas que pueden crear arte en muchas maneras, entonces el siguiente panel tiene muchas mujeres que participan en esta industria, que es la industria de diseño e interiorismo, a quien no le gusta tener pues todo súper lindo y a veces tú quieres hacerlo pero no puedes, pero también hay otros temas importantes como la misma sostenibilidad de lo que venimos hablando dentro de también esta industria y para este panel que es titulado interiorismo y diseño, quiero presentarles a Guadalupe Terratz, quien es experta en comunicación y marketing, pero aparte es una consultora especializada en lujo y sostenibilidad, por favor un fuerte aplauso para ella. La verdad es que estoy acompañada de grandes talentos en la materia y me siento muy orgullosa de estar aquí para que ellas puedan compartir también con ustedes un poquito de lo que hacen para contribuir a que el mundo sea mejor cada día, más bonito, más armonioso y más colorido y más bello. Entonces, me da mucho gusto presentarles a María Ángel Cochlan, ella es fundadora de su estudio M Cochlan y se encarga básicamente, su gran tarea de esta vida es hacer hogares luminosos, alegres, felices. Tienes una serie de libros al respecto, entonces ya nos platicará sobre eso, pero es muy interesante. También tenemos a Mayan Nadonga con nosotros, ella es directora de marketing y también de desarrollo de producto de esta firma de lujo extraordinaria de accesorios para baño, cocina, casa, etcétera, que es Moen. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y también tenemos a Jimena Díaz, Jimena es también fundadora de su propio estudio, a diseño y además es la directora general de la Asociación de Interiorismo Corporativo. Entonces, tenemos un panel muy interesante porque mientras, por un lado, nos están proponiendo el mejor lugar para vivir y que nos haga muy felices y plenos, y por el otro lado nos están proponiendo los mejores espacios para trabajar con la mayor armonía y optimización de espacios, y también tenemos a quien se encarga, por un lado, de proponer todas esas herramientas y accesorios necesarios para lograrlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar antes que nada platicando un poquito de ustedes. Me pueden ayudar a presentarse cada una, pero de un enfoque diferente. Hoy vamos a decirles por qué, quiénes somos, pero por qué estamos donde estamos y cómo sentimos ese llamado para hacer lo que hacemos. Empezamos contigo, María Ángel, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, con ellas. Y pues yo desde que era niña soñaba con un mundo más bello y más humano. Soy apasionada de la belleza y de la estética y tuve la fortuna de crecer en un fraccionamiento diseñado por Luis Barragán. Mi padre era arquitecto y siempre me enseñó y me habló del color, la estética, las proporciones. Yo me recuerdo a mí jugando desde muy niña en los clubs, que es cerca de las cuadras de San Cristóbal, una obra icónica proyectada por Barragán. Y ser muy consciente de cómo impactaba esto en mi vida, en mi forma de ser, en mi forma de jugar. Entonces, a partir de ahí me he clavado, y les estoy hablando que desde que era una niña hasta la fecha, en qué puedo hacer yo para hacer un mundo más hermoso. Me apasiona estudiar la belleza, pero la belleza estética del entorno, el entorno en donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde trabajamos. Y fue así que estudié arquitectura, me especialicé en interiorismo y llevo ya muchos años haciendo diseño de lujo, porque proyecto para gente con recursos, con muchos recursos, pero no significa que no me preocupe por los demás. Creo que trabajamos para quien paga nuestros servicios, pero también trabajamos para quien no lo hace. Tenemos bastante trabajo que hacemos pro bono. Y efectivamente tengo tres libros escritos y publicados que hablan sobre el hogar y la importancia que tiene el hogar. El primero es Hogares y es Reinventando Espacios, y es una selección de trabajo que hice a lo largo de muchos años. El segundo se llama Hogares Luminosos y Alegres, en el que me centré en los criterios básicos para tener un hogar que sea como de ensueño. Y el tercero que estoy por presentar, presento en mayo, se llama Ambientes Sonoros, y hago una comparativa entre los elementos musicales. Me apasiona la música, así como me gusta el arte y los museos, me fascina la música clásica, así son muchos conciertos, me encanta la ópera, y analicé como estos aspectos que hacen la música. Siempre he hablado que cuando uno ve una partitura, o sea, ves este libro en donde están todas las notas, pues yo veo jeroglíficos. Pero la gente que sabe de música visualiza en su mente una sinfonía fantástica. Y nosotros la entendemos el día que hagamos un concierto y de pronto escuchamos la novena de Beethoven y nos pararemos el himno a la alegría y nos emocionamos. Es en ese momento en que la música cobra sentido. Y de la misma manera pasa con el espacio. Cuando proyectamos un espacio hermoso, cuando yo empecé a trabajar, mi sueño era la portada de una revista o la portada de un libro. Y con el transcurso del tiempo me di cuenta que eso no es lo importante. Lo importante en un espacio es cuando es habitado. Y cuando es habitado es que cobra sentido el trabajo que se hizo atrás para hacer un espacio bello. Entonces, por eso es que hago este comparativo y estoy convencida de que los espacios bellos nos predisponen al bien, a la bondad y a ser mejores seres humanos y mejores personas. Entonces, todos los días trabajo poniendo un granito de arena para hacer un mundo mejor. Gracias, gracias María Ángel. Vamos contigo, Mayan, por favor. Primero, muchas gracias. Es un honor para mí estar enfrente de tantas mujeres bellas y poderosas. Y de antemano voy a pedir disculpas por mi español. Voy a tratar menos Spanglish posible. Yo soy de Filipinas. Y como terminé aquí, como llegué aquí a México, mi esposo es un mexicano, conocimos en Bangladesh. Trabajaba yo en CEMEX Filipinas, él en CEMEX México. Conocimos en Bangladesh, salimos en Tailandia, casamos en Filipinas y ahorita estamos viviendo aquí en México. Ahora, ¿cómo llegué al mercado técnica y desarrollo de nuevos productos? Para empezar, yo soy ingeniero, nada que ver con los diseños, yo soy más matemática, analítica, etcétera. Y cuando yo estaba en la universidad, pues tenemos la materia, mercado técnica y desarrollo de nuevos productos. Yo le dije a mi profesora, ese es el trabajo que no voy a hacer, como que es no-brainer. Así le dije, así son mis palabras, ¿no? Y qué creen, ahorita yo soy la directora de ese área, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llevó eso el destino? Mi ex jefe de lo que me contraté en Moen, él es el que me convenció, la verdad, aceptar el trabajo en ese momento, ¿no? De desarrollo de nuevos productos. Y yo, pues yo no soy mercadotecnia, yo soy más ingeniero, pero sí tengo conocimiento sobre desarrollo de nuevos productos, en términos de proceso, diseño, precios, etcétera, ¿no? Pero quiero ser sincera de que no soy experta en ese momento. Después de 10 años, estar en el ramo de desarrollo de nuevos productos, pues me considero cerrando los ojos, creo que sí, ya soy la experta en el desarrollo de nuevos productos. ¿Cómo cambió mis palabras cuando entré en el ramo? ¿Y cómo estoy ahorita y cómo voy a compartir mis experiencias en el desarrollo de nuevos productos y mercadotecnia? Para que ustedes sepan de que no necesariamente que debemos ser expertos en cualquier ramo, empezando, ¿no? Poco a poco el tiempo nos va a llevar en dónde estamos ahorita, en dónde estamos parando, en por qué estoy aquí ahorita con ustedes. Porque tengo el expertise, el tiempo y mi experiencia que llevo. Por eso tengo esa confianza compartir con ustedes en lo que voy a compartir el día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Vamos contigo, Jimena, por favor. Yo les cuento rápidamente mi historia. Yo no vengo de una familia de arquitectos ni diseñadores ni nada. En mi familia todos eran médicos, mentes científicas, nada que ver. Y yo fui la única loca creativa que salió, artística y todo lo demás. Afortunadamente siempre hubo mucho arte y cultura alrededor de mi familia que consumían el arte pero no lo creaban. Entonces yo le digo, fui como el arrocito diferente de todo. Yo no tenía ni idea. Yo crecí en Ensenada, Baja California, que en aquellos entonces, hace ya bastantes años era un pueblito chiquititito donde no pasaba nada. Todavía los vinos no se conocían. Entonces no pasaba nada en esa ciudad. Así que mi relación con la arquitectura se limitaba a la casa donde vivía y la casa con mis amigos. Y no había más edificios que admirar, que hacer ni nada. Y la que un día me dijo, ¿por qué no estudias arquitectura? Fue mi madre. Por única vez en la vida le hice caso. Y decidí investigar qué era eso de la arquitectura. Y conforme empecé a adentrarme en eso, me encantó. Y terminé siendo arquitecta. Y de repente en el paso de estudiar arquitectura se atravesó por mi vida el diseño de interiores, en los viajes que hice, estudié fuera. Entonces el diseño de interiores llegó y dije, ok, la arquitectura me dio una visión general de la ciudad, de los edificios, de cómo hacer las cosas. Pero el interiorismo para mí es ya el lujo, el detalle, en todos los sentidos de cómo vivir bien dentro de tu propio espacio. Entonces ha sido un caminar largo. Mi empresa, que se llama Estudio, que es mi propio despacho, realmente es muy joven. También surgió 2020 de plena pandemia. Me atreví a lanzarlo, pero mi proceso anterior tuve la fortuna de poder trabajar en grandes empresas internacionales, donde pude tener acercamiento a proyectos que quizá yo sola, si hubiera arrancado desde un principio, no hubiera podido tener. Entonces tuve la oportunidad de desarrollar hoteles, residencias, escuelas, de todo tipo de proyectos. Y creo que todo ese caminar por todas estas grandes empresas que me dejaron tanto, fue lo que el día de hoy me llevó a poder crear mi propia empresa y tener un punto de vista y de diseño completamente distinto y mucho más rico. Muchas gracias, Jimena. La verdad es que desde sus diferentes ángulos, porque cada una tiene mucho que aportar y una perspectiva, por supuesto, particular, me gustaría que platicáramos un poquito sobre cómo, en este mundo tan cambiante y que nos requiere más conciencia y responsabilidad social, cómo desde su punto, desde su perspectiva, abordan la sostenibilidad y la aplican en sus proyectos o en sus prácticas. Empezamos contigo, María Ángel, por favor. Bueno, yo creo que este es un gran tema, si no es que es el tema. Hace poco tuve la oportunidad de dar una conferencia en Expo Mueble Internacional en Guadalajara y me dijeron, va a venir Emiliano Godoy, diseñador industrial al que admiro mucho, que tengo la fortuna de llamar amigo y que se ha especializado en la sustentabilidad. Y me puse un poco nerviosa. No soy nerviosa para hablar en público y menos cuando hablo de algo que me apasiona, pero la presencia de él me puso nerviosa. Luego se lo dije, se moría de risa. Y luego escuché su conferencia y el tema de este congreso era la inspiración. Y toda su conferencia me hizo darme cuenta que no estamos tan mal. Y digo no estamos tan mal, no estamos del todo bien, porque en el diseño de interiores de lujo hay un gran tema con el empaque. Cada que hacemos un proyecto salen toneladas de basura. Es un tema que me ha preocupado desde que inicié, desde que empacamos mobiliario, desde que importamos. He estudiado mucho qué es lo que más conviene, analizar la huella de carbono, porque yo siempre he sido de la idea de consumir local, porque es más sustentable, pero a veces lo local no tiene la calidad o los requisitos necesarios que sea la mejor opción. Entonces sí vale la pena comprar a empresas internacionales que han apostado por hacer materiales más sustentables, por hacer reforestación, por analizar el tema de las piedras, las piedras tecnológicas. Pero luego está el tema que nos conflictúa mucho de la huella de carbono. Cada que compras algo importado pues tiene que navegar o cruzar el océano. Entonces empiezas como que a analizar. Y escuchando a Emiliano, cito sus palabras textuales, él decía que lo más importante que tenemos que hacer como especialistas en nuestro ramo es ayudar a nuestros clientes a tomar las decisiones más inteligentes pensando en los demás. Yo siempre he creído que el diseño es algo que no es 100% lujo y que debería de estar en la canasta básica. Creo que todo el mundo tiene derecho a un lugar digno y bello para vivir. Y esto no está peleado con las cosas lujosas. Pero lo que está desde nuestro lado que podemos hacer es prepararnos, estudiar. A mí me encanta ir a Milán y voy cada año. El otro día hacía cuentas de cuántas veces he estado en esa feria e ido a otras ferias. Pero Milán es donde se presentan las tendencias más importantes en cuanto a interiorismo. Y justo hace un par de años el tema era la sustentabilidad. Y hablábamos de cómo hicieron en la Trienale una exhibición y muchísimos de las grandes estrellas del mundo analizaban y abordaban este tema. Pero luego después vas al salón y ves las toneladas de basura que se generan. Se hacen unas exhibiciones hermosas que duran, no sé, tres días. Pasan tres meses montándolo, lo desmontan después de tres días y luego todo es basura. O la gran mayoría. No conozco con exactitud las cifras, pero son alarmantes. Son alarmantes y creo que el tema está en voltear a ver a los demás. En pensar en cómo mis acciones y mis decisiones impactan en la vida de otros. Y creo que desde este punto es como tenemos que abordar la sustentabilidad en el interiorismo, con responsabilidad. Gracias. Milán, ¿qué opinas? Porque además tú estás del lado también de la producción, ¿no? Sí, ese es correcto. Moen, mi empresa, pues producimos llaves de la cocina, accesorios del baño, llaves del baño. Pues la verdad nosotros estamos comprometidos a ayudar al medio ambiente. Nuestros productos, por ejemplo, de cajón no puedo diseñar o desarrollar un producto que no ahorra hasta 32% del agua. Ahora, tiene que ver el diseño y sostenibilidad, no deben estar peleados, creo que hay manera de convivir en un diseño y en un espacio. Usando, creo que esos productos que la verdad ayuda para el bien de nuestro medio ambiente, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Debemos elegir intelligently, entonces, sabiamente, ¿no? Entonces, sabiendo de esas marcas, de esos productos que nos va a ayudar desde luz, agua, pintura, todo eso podemos contribuir como consumidores y como marcas también, ¿no? Porque en nuestro lado también estamos comprometiendo colectar dos millones de plásticos en el océano. Bueno, ese es el misión Moven, ya empezamos años atrás y nuestro compromiso es hasta 2030, ¿no? Y que estamos haciendo con esos plásticos, algunos de esos plásticos ya estamos usando en nuestro producto. Entonces, las regaderas Moven que ustedes, si tienen Moven en sus casas, algunos de esas partes ya tienen plástico. Además, cuando abras la llave, pues ya estás ahorrando hasta 32%, entonces, ahí ya estamos contribuyendo adentro del baño, adentro de la cocina. Igualmente, ¿no? Empaques, entonces, antes de que está muy importante los empaques de mucho color, mucho foto, pero ese material de los empaques ya requiere mucho papel, muchos árboles, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, ya lo bajamos también nuestros empaques en el craft, por ejemplo. También, cómo trabajamos con nuestros proveedores, nuestros proveedores y nuestras plantas ya son certificados también del medio ambiente, ¿no? De que ellos ya no usan, por ejemplo, los muchos plásticos en sus empaques, es más papel o cartón, para que no estamos tirando esos plásticos que los vamos a colectar del océano, ¿verdad? Entonces, desde allí, creo que poco a poco ya estamos contribuyendo en sostenibilidad. El diseño para mantener, pues tenemos, ahorita tenemos top 10, que puedo platicar desde Fresh Farmhouse hasta Minimalismo, ¿no? El diseño no debe estar peleado, otra vez, es adentro la ingeniería de una llave, el que va a ayudar para que el diseño que necesitamos de nuestro gusto, de nuestro espacio, también se cumple, ¿no? Por eso, eso es lo que cuidamos en desarrollo de nuevos productos. Claro. Y además también hay una parte bien importante dentro de todo este proceso, porque es tu cadena de suministros, ¿no? Cuidar efectivamente de dónde vienen los productos, cuidar que realmente también ellos estén haciendo su parte, que también ellos estén cuidando los empaques, los materiales que están utilizando, que realmente se esté optimizando todo este tema para que todos juntos, porque esa no es una labor aislada, no es una labor nada más de un lado, sino que también ahí viene un poco la responsabilidad de Moment como empresa. ¿Con quiénes van a ser mis proveedores? ¿Qué están haciendo mis proveedores sobre este tema? ¿Cómo me van a ayudar a que yo también alcance mis metas? Y que todos estemos al final del día trabajando bajo la agenda 2030, porque ya no tenemos tanto tiempo y estamos en un punto prácticamente de no retorno. Y si no lo hacemos todos juntos, va a ser muy complicado. Entonces, esa labor es difícil, muy difícil. Sí, mucha colaboración con varias entidades. Así es. ¿Qué opinas, Jimena? Creo que cuando yo inicié mi carrera ya trabajando como arquitecta, en aquellos entonces, hablar de sustentabilidad sí era hablar de un lujo, de algo que pocos podían alcanzar. Tú como diseñador o arquitecto, si empezabas a hablar de temas de sustentabilidad o empleabas sustentabilidad en tus diseños, eras un arquitecto muy vanguardista, que te diferenciabas del resto. Creo que hoy, no voy a decir cuántos años después, hoy ya no es un tema de lujo, ya no es un tema de si eres vanguardista. Uno creo que hoy la sustentabilidad es el deber ser de todos. Digo, nosotros como diseñadores o como desarrolladores de producto, debe de ser nuestro pan de cada día, pero todos aquellos que no están tan relacionados en el día a día del quehacer del diseño, creo que la sustentabilidad está mucho más al alcance de la mano de todos nosotros haciendo pequeñas acciones. Definitivamente como diseñadores tenemos que tener mucha conciencia, como ya lo comentaron, de los productos, los materiales, de dónde vienen, si tienen porcentajes de reciclaje, qué va a pasar al final de la vida del producto cuando ya no funcione o cuando ya lo quieras cambiar, se va a ir a la basura, como dices, y entonces eso va a generar más contaminación, o qué porcentaje de ese producto puede ser reciclado a su vez o reutilizado o reconvertido en otra cosa. Entonces, como diseñadores tenemos esa responsabilidad muy, muy grande de saber qué es lo que estamos escogiendo, que todos los productos, ya sea grifería, ya sea un piso, ya sea la iluminación que consumimos o que proponemos en nuestros proyectos, pues aporte a todo este tema de la sustentabilidad. Y para todos nuestros clientes creo que es nuestra responsabilidad también crear esa conciencia de que no necesariamente tiene que ser mucho más costoso. Que a ver, hay productos que sí lo son, pero que también van a tener un retorno de inversión que puede valer muchísimo la pena, pero creo que es mucho más fácil de alcanzar. Claro, y además también tenemos que pensar que el público ahora, nuestro consumidor, de alguna manera es mucho más informado, está mucho más consciente, es más exigente por lo mismo, cuida mucho esos detalles, y eso también es algo que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? ¿Cómo abordan esos temas ustedes? Para, Marian, por ejemplo, ¿en qué momento, dices tú, va por encima la creatividad, la funcionabilidad o llenar las demandas de nuestros clientes? ¿Qué pasa ahí? Desde creación de la idea, lo llamamos discovery, ¿no? En nuestro proceso de desarrollo, donde nace la inspiración, las formas, todo. Desde allí ya estamos pensando de la necesidad de nuestro consumidor. Tenemos focus group, por ejemplo, cada desarrollo de aquí en México y allá también en Estados Unidos y en nuestras oficinas también en China. Esos focus groups se dedican para entender las necesidades de las amas de la casa, nuestros consumidores, nuestros conarquitectos y diseñadores, también lo hacemos ese focus group. Y ahí salen todos los pain points de ellos, lo que no les gustó de su experiencia adentro del baño y adentro de la cocina o en el hogar, ¿no? Y ahí atacamos, entendemos esos pain points, esos puntos de dolores que tuvieron de sus experiencias, de sus productos. Y ahí lo que hacemos es resolver lo que todos escuchamos y normalmente coinciden en esos dolores, ¿no? Y eso como empresa, como mi departamento, eso es lo que atacamos, resolver esos pain points en el desarrollo de nuevos productos. Escuchan. Sí, escuchar y entender y comprender, porque si podemos escuchar y no lo hacemos caso, ¿verdad? Exacto. Entonces, si escuchamos… Ahora, tampoco nos vamos a desarrollar una super obra, ¿no? Porque pues, oye, no va a funcionar adentro del baño o de la cocina. Entonces, identificamos el punto medio que resolvemos lo que requieren nuestros consumidores y lo que queremos también como desarrolladores, ¿no? Muy bien. María Ángel. Bueno, pues, nuestra aproximación en realidad es, primero, ser responsables y prepararnos. Yo lo que hago en la firma es que tenemos capacitaciones cada semana y tenemos una agenda de temas que tenemos que conocer. Por supuesto, en todos estos análisis que hacemos, de entender, por ejemplo, electrodomésticos y lo que ofrecen, siempre consideramos el punto de vista sustentable desde la responsabilidad. Entendemos lo que dice Jimena, es completamente cierto. Yo crecí en una época en la que era una absoluta y total irresponsable. Hacía mis fiestas llenas de globos y me encantaban, llenas de papel que se iban a la basura y nunca me preocupaba. Yo y mis hijos son completamente conscientes. Un día mi hija grande me dio un golpe de estado porque siempre el 6, el 5 de enero echábamos los globos con las cartas. Y como pesaban tanto las cartas, ¿por qué no? Para cada niño tengo cuatro, cinco, seis globos. Entonces, hacía una maná de globos espectacular, salían volando y yo estaba emocionada. Y mi hija me decía, mamá, eso es una irresponsabilidad. Todos esos globos van a acabar en el mar. Y me trajo un video y luego me salió con que no había que usar bolsas antes de que las quitaran en el súper. Y luego que los popotes. Pienso que hoy las generaciones vienen mucho más conscientes de lo que estamos pasando. Les digo, yo vivía en absoluta inconsciencia. Pienso que en la época de mis padres todavía peor. Fue cuando se descubre el plástico y es la emoción el plástico y lo empiezan a emplear. A mí no me gusta el plástico por cómo es y pienso que tiene sus ventajas, pero no es que no me gustara porque pensar a eso. En realidad dicen que se va a desaparecer en 500 años y no hay pruebas reales de que desaparezca por completo. Entonces, creo que la forma de abordarlo es primero prepararnos, estudiar, entender cada empresa con la que tenemos una colaboración. Yo hablo de que con cada distribuidor es como una relación comercial en la que hay que entender qué certificaciones tienen, cómo están abordando. Y como nosotros lo entendemos y lo conocemos, a ver qué vamos a ofrecer. Y ya de lo que ofrecemos, guiamos a los clientes a que elijan lo mejor. Ciertamente, los clientes cada vez vienen más educados en este tema y empiezan a ser más conscientes. Digo empiezan porque en realidad, siendo 100% honesta, lo que la gente busca cuando nos contratan es una casa espectacular. Y no les importa qué tenemos que hacer para que eso suceda. Creo que la responsabilidad de qué vamos a hacer está en nuestras manos, pero también informarles cuando vamos tomando decisiones para, reitero, hacer las mejores elecciones y ser más conscientes de todos los procesos, porque hay muchísimos procesos implicados. Por eso, creo que los criterios de elegir es donde nos tenemos que preparar y analizar para poder compartir con los clientes y tomar las mejores decisiones. Gracias, María Ángel. Jimena. Yo estoy completamente de acuerdo con María Ángel, que creo que es muy importante siempre estarte educando, saber, conocer de materiales, conocer justo certificaciones de tus proveedores, etc. No vas a llegar con todas esas cartas con tus clientes de entrada, a menos que te lo pregunten y a menos que haya un proceso, pero independientemente de si el cliente te lo pide o no, tú ya tienes que tener esa conciencia de no me importa si me están pidiendo un proyecto para una certificación de sustentabilidad o no, mi proyecto ya va a ser sustentable. Y justo tener todas estas cartas en la mano. Y para mí también es importante comentar que estamos hablando de sustentabilidad medioambiental específica, con nuestro quehacer, pero es muy importante entender que la sustentabilidad también va mucho más allá. Y lo que yo comentaba anteriormente de no necesariamente un proyecto sustentable es más caro. Tengo un ejemplo clarísimo con unos clientes que yo adoro. Me ha tocado hacer, les digo, desde grandes proyectos hasta proyectos muy pequeñitos. Y estos clientes en particular fue para una clínica dermatológica que me buscaron. Tenían un concepto divino porque era, nosotros no nos vamos con nuestra clínica a Las Lomas, al Pedregal, a Santa Fe, con nuestros consultorios. Nosotros nos vamos con nuestras clínicas a las colonias más pobres, donde generalmente el dermatólogo no es el médico de cabecera, es algo estético impagable que, híjole, pues no tienes acceso. Entonces nosotros queremos hacer la medicina accesible para todos y estamos convencidos que el diseño también es accesible para todos. Y por eso queremos que nuestras clínicas tengan un diseño muy lindo, pero que, tomando en cuenta que van a ir personas a nuestra clínica de todos los estratos socioeconómicos, no queremos que sea algo abrumador. Queremos que cuando ellos lleguen a nuestra clínica se sientan felices, se sientan bienvenidos, pero se sientan además apapachados con un espacio que quizá no pudieron haber imaginado que podían estar por su situación. Y fue un proyecto sumamente complejo porque además de estas condiciones, el presupuesto era así. Y además con una conciencia socioeconómica y con una conciencia social y con una conciencia de sustentabilidad y nos pusieron un reto tras otro, tras otro, tras otro. Y fue complejísimo poder entrar en presupuesto, pero quedó un proyecto muy sencillo, pero muy lindo, que lo volvieron incluso franquicia, porque además era de, oye, todo lo que tú diseñes, pues tiene que estar dentro del presupuesto, pero tiene que ser sustentable, pero tiene que ta, 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 ta. Y fue un gran reto y me parecieron, de verdad, son unos clientes que yo siempre pongo de ejemplo, de una gran conciencia que no necesitas tener mucho dinero, no necesitas ser la gran corporación para poner tu granito de arena y hacer un verdadero cambio en la sociedad y en la mentalidad. Es correcto. Vemos entonces aquí que nos encontramos con una industria en constante movimiento, en constante afectación de muchos lados, que ustedes tienen que estar sorteando, pero la responsabilidad también desde su parte para proponer lo mejor considerando, porque la responsabilidad está de ustedes de, ok, yo te voy a presentar este proyecto, pero ustedes ya traen en mente que tiene que ser sustentable, sostenible, y que tiene que ser amigable con el ambiente, y además verse bonito, armonioso, y ser confortable. Entonces, creo que en ese lado tienen una gran labor, y me gustaría saber para finalizar, ¿qué las inspira? ¿qué las mueve? ¿qué las toca? Empezamos contigo, Jimena. Híjole. ¿Qué me mueve? Creo que, como... Es el poder crear estos espacios que sabes, que aunque el cliente sea o no consciente, o el usuario sea consciente o no de ello, que tú sabes que tienes el poder, porque es un gran poder y una gran responsabilidad, de cambiar la calidad de vida de las personas. De decir, alguien que puede entrar a mi espacio, puede sentirse mejor, vivir mejor, proporcionar bienestar, ayudar a ser más productivos en el caso de espacios de trabajo, que realmente nuestro trabajo como diseñadores tiene un impacto muy grande en la vida de las personas. Y sí es una gran responsabilidad que me emociona muchísimo. Gracias. Meian. Yo tengo 17 años con Moen, entonces eso dice muchas cosas. Me apasiona desarrollar productos y viéndolo adentro del baño de muchos hogares, las llaves que están en sus cocinas. Eso creo que es la esencia de lo que estoy haciendo adentro de mi empresa. Estamos influenciando el día del día de cada consumidor, de cada hogar, los sueños que ellos tienen en sus hogares. Todos tenemos nuestro sueño, dream house. Y tener mi producto adentro de esos hogares, eso es lo que me mueve. Como la sostenibilidad y lujo, de que no están peleados. El primer lugar, creo, cuando despertamos, levantando de la cama, ¿dónde vamos? Al baño, ¿no? Entonces ese baño no debe fallar, porque si no se va a destruir el día del usuario, ¿no? De que no hay agua. Entonces, o esa regadera no funciona. Entonces ya se afectó, cuántos hogares así con mal día. Pues ya. Entonces eso sí me encanta. No tengo ningún producto que es igual que el otro, ¿no? Como los zapatos, que pocas veces entienden los hombres. Pues está igual eso, este. No está igual, mira el tacón de este, el puntito de este. Igual con mis llaves, con los productos que estamos desarrollando. No hay igual en la cocina ni en el baño. Entonces eso es lo que promueve como directora de desarrollos nuevos. Gracias. María Ángela. Pues a mí me mueve, me ilusiona, me conmueve esta posibilidad de transformar un espacio. Y la responsabilidad que conlleva. Yo creo que es una gran responsabilidad, pero es un honor y es un privilegio. Porque con la capacidad que tenemos de crear un espacio distinto, podemos aportar algo que es no cuantificable, pero que beneficia la calidad de vida de las personas. Yo creo que es el mejor trabajo del mundo poder hacer algo que ayuda a que la vida de las personas mejore. He tenido la fortuna de comprobar esta teoría, de tener muchos clientes satisfechos que me han dicho, no solo mejora mi vida, sino que mejoran las disposiciones dentro de la familia con un espacio bien diseñado en el que teníamos la casa y luego contratamos y veo que nuestros hijos se comportan distinto cuando ven la casa bien montada, bien puesta, bien diseñada, con cuidado de los detalles. Yo creo que no es que tengamos en mente, quiero hacer un proyecto sustentable como principal. Para mí lo principal es, quiero inundar el mundo de belleza y cuando las cosas son bellas, tienen que ser sustentables. No creo que es primero la forma o la función. Yo creo que tiene que ser bello para que funcione. Y si es bello, es porque está pensando en los demás, y está pensando cómo va a aportar hacia los otros. Por eso tenemos que pensar en cada decisión que tomamos, si esto beneficia o no a los otros. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerles de verdad toda su experiencia, su punto de vista y pues haber compartido con ustedes ha sido un momento interesante. Gracias por venir, gracias a ustedes. Y bueno, hay mucha tela de dónde cortar todavía, pero para darle forma a este mundo, son ustedes unas personas extraordinariamente talentosas, sensibles y amorosas, porque además todo lo mueve el amor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.